Más de 15.000 propietarios de vehículos han acudido a pagar su verificación vehicular en lo que va del año, ha sido ido a conocer la titulada de la Proespa, Ofelia Patricia Castillo Díaz, quien mencionó que se continúan realizando operativos de vigilancia en todo el estado. En la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente se han recibido más de 900 reportes, de los cuales al menos 242 de los que se han detenido no cuentan con su verificación. al momento de que son apercibidos por la patrulla ambiental. Patrullar no solamente en la ciudad, sino en los diferentes municipios y si encuentran alguna situación, pues solicitan los comprobantes de verificación o si de plano lo ven con humo ostensible azul o gris, también es motivo de acercarse al vehículo. Más de 570.000 vehículos están dados de alta en el estado, entre particulares como de servicio, de los cuales en un 45% de los vehículos particulares han bajado de detenerse por no verificar. Los vehículos de carga han sido 256, transporte público 71, los anuales van 2064, pero los semestrales van 648 vehículos. Con imágenes de Jacobo Flores, reportó para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna.